Cerca de 100 eventos por inundación atendieron los comités municipales de emergencia según el reporte que tenemos del despacho de la Comisión Nacional de Emergencias. Lluvias fuertes se dieron el día de ayer, principalmente en la provincia de Cartago, donde tuvimos una cantidad de eventos por inundación importantes en cantones como Oriamuno, Paraíso, Jiménez y Turrialba. En la zona norte tuvimos lluvias bastante fuertes que presentaron eventos por inundación en cantones como San Carlos y Guatuzo. Además, tuvimos algunos reportes por inundación en diferentes cantones del Pacífico Central y el Pacífico Sur. 57 personas se mantienen a este momento en tres albergues, uno en el cantón de Guatuzo y otro en el cantón de Turrialba, de población que fue movilizada por condiciones de riesgo en cada uno de los territorios. De acuerdo a la información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional, el día de hoy, dada la zona de convergencia intertropical sobre nuestro país y el calentamiento que hemos tenido en horas de la mañana, tendremos lluvias bastante fuertes con tormenta eléctrica, principalmente para el Pacífico, el Valle Central y la zona norte de nuestro país. Además, algunos sectores del Caribe Norte podrían tener lluvias importantes. La Comisión Nacional de Emergencia recuerda el estado de alerta amarilla que rige para la zona norte y valle central de nuestro país, así como para todo el Pacífico y la alerta verde para el Caribe de nuestro país. ¡Gracias!